Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! Kaizen es el nombre del podcast del invitado que traemos hoy. Y este término resume muy bien gran parte de la entrevista y también el contenido de este súper recomendable podcast. Kaizen es un término japonés que se forma por la unión de dos kanjis. El primero es kai, y significa cambio o la acción de enmendar, y el segundo es zen, que significa bueno o beneficioso. Uniéndolo en un solo término nos queda kaizen, que significa cambio a mejor o mejora continua. Este concepto surge en Japón durante los años 50, como una especie de fusión de la inteligencia emocional oriental con la inteligencia racional de los occidentales. Durante estos años, los militares estadounidenses habían ocupado el país y llevaron consigo expertos en métodos estadísticos del control de calidad de procesos, que calarían en los métodos de trabajo para la industria en años venideros. Y también se fueron mezclando con algunos aspectos de la filosofía más estricta japonesa. Uno de los grandes ejemplos del kaizen es el conocidísimo modelo productivo de Toyota, que seguramente alguna vez hayas escuchado hablar de él, porque se espera en este modelo que cualquier persona de su equipo pare la línea de producción si encuentra cualquier elemento anormal y junto a su supervisor pueda sugerir mejoras para resolver el problema en cuestión, iniciando lo que se llama un proceso de kaizen, o un proceso de mejora. Este proceso suele definirse con las siguientes fases. Primero planificar, luego hacer, luego comprobar y luego actuar. Y muchas veces se acompaña con un proceso para encontrar cuál es la causa del problema, y para ello se siguen el esquema de los cinco porqués, pues como una forma de análisis del problema en profundidad. Por ejemplo, si nuestro problema es que nuestro coche no arranca, nos preguntaríamos un primer porqué. Y la respuesta podría ser que la batería se ha agotado. Volveríamos a preguntarnos ¿por qué? En este caso acerca de la batería. Y contestaríamos que el alternador no funciona. ¿Por qué la correa del alternador está rota? ¿Por qué la correa no se sustituyó en el momento en el que se debía? ¿Por qué el coche no se está cuidando de acuerdo a las sugerencias del programa de mantenimiento? Así se permite llegar al trasfondo del problema y no quedarnos como solemos hacerlo simplemente en la superficie. Más allá de todas las metodologías de trabajo y multitud de aprendizajes que se podrían sacar de aquí, Kaizen es también una forma de enfrentarse a la vida. Ser curioso, buscar los porqués de las cosas que nos rodean, buscar mejorar en cada una de las disciplinas que nos importan o que son importantes en nuestro día a día, son sinónimos de ser una persona Kaizen. En Kaizen, el podcast de Jaime Rodríguez, nuestro súper invitado de hoy, se sigue este enfoque. Y cada episodio es un aprendizaje sobre alguna faceta práctica de nuestro día a día. Una píldora para ser mejores en nuestra forma de pensar, en nuestras finanzas personales o en nuestra forma de enfrentarnos al mundo. Está tan bien preparado y el contenido es tan sumamente interesante que, en mi caso, desde que descubrí el podcast, me lo empapé enterito en menos de una semana, y eso que ya llevan una temporada entera y hasta el apuntito de salir la segunda. Antes de que nos empecemos a poner un poquito Kaizen, me presento por si eres un recién aterrizado a este podcast. Yo soy José Carlos Cortizo, corti para los amigos, y soy cofundador de Brainsyns y colaboro en empresas como Fotografía e-commerce y Product Hackers. Si te gusta lo que escuchas, pues estírate un poquito y déjanos una reseña o una review en iTunes, en iVoox o el reproductor de podcast que estés utilizando. Que sepas que desde nuestra página web también puedes acceder a las notas del episodio y suscribirte a nuestra brutal newsletter semanal. Esta semana quería aprovechar para hacer un anuncio especial, un pequeño inciso, pero que creo que os puede interesar a muchos de vosotros. Desde Fotografía e-commerce hemos lanzado una brutal guía para vender más en Instagram gracias a la fotografía. Son 71 páginas donde se cuentan muchísimos consejos, tanto estratégicos como prácticos, y un montón de ejemplos de marcas que lo están haciendo muy bien para que le puedas sacar el máximo partido a tu cuenta de Instagram para vender más. Descárgate esta guía gratuita accediendo a la URL en .digital barra Instagram. Repito, en .digital barra Instagram. Y desde ahí se te redirigirá a la página de Fotografía e-commerce donde te puedes bajar la guía. Nos ponemos ya en modo Kaizen y empezamos a exprimir al gran Jaime Rodríguez de Santiago, que además de podcaster ha sido emprendedor, General Manager de BlaBlaCar en España, Portugal y Alemania, y ahora es General Manager de FreeNow, lo que muchos de nosotros todavía conocíamos como MikeTaxi y que ahora ha cambiado su nombre. Pues Jaime es General Manager de FreeNow en España. Jaime es todo un crack y una fuente de inspiración. Así que, ¡adelante entrevista! Hoy estamos con Jaime Rodríguez de Santiago, al que conocí en un evento que organizaba Javier Martínez sobre OKRs y dijo que tenía un podcast, Kaizen, y dije, bueno, voy a curiosearlo. Y desde entonces me he hecho fan absoluto de este podcast, que ya hablaremos de él, que es un podcast de aprendizaje continuo, y además ahora eres General Manager de FreeNow, lo que era MyTaxi, por si alguno no lo conoce, y además has tenido una experiencia como emprendedor, has pasado por BlaBlaCar. Es una persona con muchísima experiencia y muchísimas tablas. Jaime, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ti y por escucharme, a ver qué os puedo contar. Pues nada, hoy vamos a aprender muchísimo, porque eres una persona que, como demuestras en tu podcast, te gusta aprender continuamente, y hoy vengo para exprimirte y sacar muchos aprendizajes. Como siempre, nos gustaría conocer tu historia desde el principio de los tiempos y tu primera etapa como emprendedor. Cuéntanos. Incluso un poco antes que eso. Yo siempre digo que me he tirado toda mi vida en el sector tecnológico, pero toda mi vida literal, porque fui un friki desde pequeñito, y descubrí casi de rebote la tecnología. Mis padres, que eran medio hippies, y mi padre era de Bellas Artes y mi madre de Filosofía, pues por avatares de la vida, decidieron un día comprar un ordenador, no sé muy bien aún por qué, porque no le hicieron ni caso, y ahí teníamos un 3, 8, 6 en el año, todavía era el año 89, 90, yo tenía 4 o 5 años, y aquello, por algún motivo extraño, me fascinó. El hecho de encender una pantalla, tocar unos comandos, y que pasaran cosas, como que me atraía mucho. Y ahí empecé a programar muy, muy pequeñito, con 5 o 6 años, con un lenguaje de programación que había para niños, que se llamaba Logo, que era básicamente una tortuguita, que le decías, avanza 20 pasos, gira 90 grados a la derecha, tonterías así. Y desde entonces me encantó la tecnología, y siempre viví muy pegado a eso. Luego estudié casi por deformación y sin excesiva vocación, pero me gustó, estudié Teleco. Y al final de Teleco, empecé, pues mi primer trabajo de verdad, fue empecé en una startup directamente, una startup que se llama Zilabs, que no es muy conocida por el gran público, porque es una startup B2B de un sector muy específico, que es el Telco, pero que básicamente lo que hacían y lo que hacen es Big Data para empresas de telecomunicaciones, Orans, Telefónica, etcétera. Y lo que hacían es analizar en tiempo real todo el tráfico que pasa por sus redes para hacer perfilado de clientes, etcétera. Y que de hecho fue adquirida el año pasado por Samsung. Es una empresa española, que siempre algún caso de éxito tenemos por ahí, se nos olvida. Y es cierto que no duré demasiado allí, no por nada, porque era un sitio maravilloso en el que estar, pero me di cuenta de varias cosas. Yo allí estaba trabajando de ingeniero de preventas, pues haciendo un poco de todo, que es un poco lo que he hecho siempre, la verdad. Pero me di cuenta, uno, que se me daba fatal vender y que no me gustaba vender y que lo de llamar a la gente y perseguir a la gente me costaba mucho. Y dos, que yo tenía más vocación B2C que B2B. Y además, el sector telco, pese a que había estudiado telecomunicaciones, no me quería pasar el resto de mi vida vendiendo equipamiento de red, ni software de red, ni nada de eso. Así que coincidió, cuando llevaba allí, creo que ocho o nueve meses, me llamó un amigo mío de la carrera y me dijo, oye, tengo unos compañeros que están montando una empresa, yo sé que, yo antes de esto había intentado sacar algún proyectillo durante la carrera y tal, yo sé que a ti te gustan estos temas, ¿por qué no los conoces? y quedé con dos personas, que uno era el CEO por entonces de esta empresa, que se llamaba 6.0, ahora explicaré un poco qué hacíamos, y el otro era Roberto Heredia, que es el fundador de Muroexe, y por entonces era CEO de 11.870, y era uno de los socios en el proyecto, y la verdad es que me tiré de la piscina sin pensármelo demasiado, y seguramente sin haber hecho la due diligence personal que tendría que haber hecho respecto a los riesgos, a lo que estábamos haciendo, a qué cosas tenían sentido, cuáles no, pero lo hice porque me apetecía mucho, tenía, creo recordar, este año 2009, pues eso, 25 años, dije, bueno, mira, es el momento de arriesgar, etcétera. Quizá no era el mejor momento, dada la situación económica del país, cómo empezaba a ser la situación del país y en general del mundo, pero bueno, y allí que fuimos, 6.0 era un proyecto de periodismo ciudadano, era una plataforma de contenidos donde desarrollamos mucha tecnología, seguramente más de la que necesitábamos, para que cualquiera pudiese escribir artículos, y empezamos por un vertical, el de deportes, por eso se llamaba 6.0, y la idea era poderlo replicar en diferentes verticales y acabar generando una especie de red de contenidos, de la misma forma que existían las redes de blogs, pues tener una de periodismo ciudadano, era un proyecto muy bonito, llegamos a tener relativo éxito en audiencia, si mal no recuerdo, algún mes superamos el millón de visitas, etcétera, pero fracasamos en varias, bueno, en un montón de cosas, pero probablemente fracasamos en la cosa más importante que era generar dinero. Aquello duró, fue una aventura que duró tres años, una aventura larga, una aventura de emprendimiento dura, la verdad, de la que me llevo muchas lecciones, y ahora podemos comentar algunas, pero también me dio oportunidades que no habría tenido de otra manera, me dio la oportunidad de, no voy a decir liderar, porque no era el único líder, aunque tenía un rol que llamábamos COO, que cuando eres ocho personas, el COO es el chico de los recaos, pero sí un poco, pues intentar en algunos aspectos, sí liderar al equipo, siendo además el más jovencito del equipo, relación con inversores, relación con posibles compradores de la empresa, sobre todo relación con comprobar cosas, y que no funcione, ni darle vueltas, intentar monetizar, todo ese tipo de cosas, y aquello al final se terminó, yo creo que un poco por agotamiento de todos, en particular el mío, me quedé sin pasta, durante mucho tiempo estuvimos sin cobrar, y yo ya me quedé sin ahorros, y hubo un momento en el que decidí, pues eso, empezar a buscar la vida, y ganarme la vida de otra manera, y bueno, aquello, bueno, luego te cuento más cómo evoluciono. ¿Crees que a lo mejor estirasteis mucho, o tardaste mucho en tomar la decisión, de esto no tiene sentido? Yo una de las reflexiones que me hago, y alguna vez lo he comentado en mi podcast, con algún invitado, es, creo que a veces menosvaloramos la importancia, de saberse rendir a tiempo, yo en parte, y esto es una reflexión muy personal, y que cada uno puede, puede valorar en la medida, en la que entienda que le afecta, pero yo en parte, quizá por mi juventud también, me sentía muy definido por ser emprendedor, yo quería ser emprendedor, yo me sentía que tenía ese papel que cumplir en la vida, y que era lo que era, y eso, y por circunstancias de la vida, yo desde muy jovencito había tenido que afrontar distintos problemas familiares, y tal, y me había generado un sentimiento de que podía con todo, y hay una parte que es muy sana del, oye, voy a tener determinación, no me voy a rendir, voy a seguir, pero creo que a veces nos cegamos a nosotros mismos, en cuanto a la importancia de lo que hacemos, y la felicidad que nos trae, o incluso la eficacia de lo que estamos haciendo, seguramente quiero pensar que con más experiencia, habría fallado más rápido, que es lo típico que se dice, si vas a fallar, fallas rápido, quizá no supimos, o no quisimos rendirnos a tiempo, si bien es cierto que es que pasaron muchas cosas, que te van dando esperanza por contarte una cosa, tuvimos varios procesos de financiación, etcétera, y en uno de ellos teníamos a punto de firmar un contrato con un fondo de inversión, bueno, con una empresa que estaba controlada por un fondo de inversión, y el día antes de la firma nos llaman, y resulta que el director del fondo de inversión se iba a dirigir una escudería de Fórmula 1, porque también estaba invertida por este fondo, y que no podíamos firmar. Cosas de esas que dices, mira, esto es mala suerte y seguro que la próxima sale. Bueno, cuando llevas dos o tres de esas, a lo mejor lo que tienes que plantear es que las cosas, si realmente tuvieses la atracción necesaria y los números necesarios habrían sido más fáciles. Sí. Quizás, o sea, es muy complicado, yo creo, el punto entre la perseverancia, que hace falta, y lo que hacen los americanos, de, oye, si esto no funciona en tanto tiempo, lo dejo, que quizás es un exceso. Yo sí que, no sé si es tu caso, a mí me ha pasado a veces, el no abandonar casi más, por no sentirme fracasado, que no porque realmente hubiera una esperanza, porque al final siempre pasan cosas que te permiten tener una mínima esperanza, pero yo creo que a veces nos condiciona mucho el, tú lo has dicho antes, el yo puedo con todo, el no asumir, pues que, oye, a veces no pasa nada si no puede con algo. Es una reflexión que me hice mucho en su día, porque además, aquella experiencia emprendedora, también, pues como supongo que a muchos emprendedores, tuvo su peaje en mi vida personal, y me costó una pareja, una serie de cosas, y en aquellos momentos te planteas, oye, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué de esto que he hecho tiene sentido? ¿Qué de esto que he hecho no tiene sentido? Yo nunca tuve la sensación que fue, no rendirme por miedo al fracaso, honestamente, sí tuve más sensación de que fue ese punto de arrogancia, de creer que puedes con todo, que no voy a culpar a nadie, pero que en cierta medida también nos inculcan un poco en teleco en particular. Por ejemplo, yo recuerdo una cosa que luego con el tiempo pensándolo me pareció una barbaridad, que el día de bienvenida a la universidad, nos dieron una charla el rector, y dijo, eso es la élite de este país y tal. Y luego lo piensas, y luego hablándolo con un amigo mío me dijo, no, no, nos dijeron eso para prepararnos de las hostias que nos iban a dar en la carrera, y que no nos decepcionáramos, pero yo creo que hay un punto de arrogancia que luego hablando con otra gente me ha dicho, sí, cualquier teleco que he conocido sois medio idiotas, entonces no sé si somos medio idiotas, pero sí que hay cierto punto de, joder, vienes sacando muy buenas notas toda tu vida, has podido con determinados problemas tal, te crees que vas a poder con todo, y bueno, un baño de realidad de vez en cuando tampoco viene más. Más allá de esto, ¿qué otros aprendizajes vitales sacaste de este periodo de emprendimiento? Saqué aprendizajes vitales financieros, y empresariales probablemente, ¿no? Voy a empezar por los últimos que me van a ser más fáciles, y luego voy a hacer los vitales a ver cuáles más se me ocurren. En términos empresariales aprendí muchísimo, cometimos, de vez en cuando doy charlas y siempre digo que fue la academia del error, cometimos infinitos errores. El primero y el más evidente seguramente, no tener un equipo suficientemente diverso, un equipo fundador suficientemente diverso y suficientemente complementario. Había mucho ingeniero ahí, lo cual acabó impactando en que una plataforma de contenidos tenía casi más importancia de la tecnología que los contenidos en sí mismo. Cometimos errores de falta de alineamiento entre nosotros en cuanto a cuál era la participación que cada uno quería tener en el proyecto, cuál era el compromiso de cada uno en el proyecto, etcétera. Yo mismo tuve la inexperiencia de no saber sacar determinados temas que necesitas discutir, cosas que hay que aclarar, que dices, bueno, somos socios o somos amigos, a lo mejor ya se arreglará, tal, ese tipo de cosas. Y en general yo creo que pecamos en exceso de una herencia de un internet que empezaba a dejar de existir, que era aquel de, oye, vamos a levantar financiación casi sin resultados, vamos a levantar financiación sin un modelo de monetización claro, vamos a enfocarnos en la tecnología, en tener una tecnología muy buena. Y aquel era un proyecto que a los cuatro meses de nacer tenía ocho personas trabajando full time, sin generar ingresos. O sea, seguramente fuimos herederos de una época que ya no existía, pero más rápido de lo que nos podíamos permitir. Eso en cuanto a aprendizajes empresariales. Antes de la charla hablábamos un poco de finanzas personales. Yo aprendí un montón de cosas de mi propia gestión financiera, porque claro, cuando te tiras tanto tiempo sin cobrar o cobrando muy poco en alguna etapa, y te vas comiendo tus ahorros, pues aprendes, uno, la importancia del ahorro. Dos, la importancia de tener un nivel de ingresos mínimo, aunque sea, no necesitas ingresar mucho, pero sí algo, porque lo otro que aprendes es a reducir tus gastos, pero siempre hay un límite en esa reducción, ¿no? Y puedes hacerte muy, muy frugal en la vida, y yo aprendí a ser muy frugal, a vivir de ver pelis, de no salir a cenar y ver pelis que podías ver por la tele o lo que fuera, ¿no? Pero también aprendí la importancia de planificar financieramente, de tomar un poco el control de tus finanzas, y eso es un tema que, sobre todo cuando cogí un poquito de aire y empecé a tener ingresos otra vez, decidí tomar bastante las riendas sobre ese tema, ¿no? Y quizá ese es el otro gran aprendizaje vital, ¿no? Ese e intentar equilibrar un poco el afán que uno puede tener por aprender o por trabajar o construir algo, con el afán que puedes tener también en otros momentos de tu vida, con tener una pareja, tener una vida, intentar buscar un equilibrio, ¿no? Que yo creo que todos vivimos buscando un equilibrio que es siempre imposible, pero por lo menos generarme estructuras que me recuerden la necesidad de un equilibrio. Y de eso algo también he comentado alguna vez respecto a la necesidad de diseñar un poco mi vida en cuanto a, oye, este año quiero pasar X tiempo con mi familia, pasar X tiempo con mi pareja, hacer estos logros profesionales, leerme estos libros, por lo menos generarme yo a mí mismo unos objetivos personales para asegurarme que no me desvío en exceso en una línea o en otra porque cuando nos apasiona algo tendemos a enfocarnos, ¿no? Quizás también nos han educado nuestras generaciones en la cultura del esfuerzo y en algunos momentos quizá nos han metido en la cabeza eso de hay que currar mucho y nunca nos han enseñado a vivir la vida más allá del trabajo. Yo a veces tengo esa sensación como que es algo que hemos tenido que aprender muchas veces a base de este tipo de hostias. Seguramente sí, yo creo que estamos un poco a medio camino entre dos generaciones a nivel global muy diferentes, en España es un poco distinto, pero una generación, mis abuelos y nuestros padres probablemente muy currantes en general, muy, muy currantes, la nuestra todavía con una gran herencia de cultura del esfuerzo y la siguiente, no digo que no tengan cultura del esfuerzo, pero sí que se ha primado más el haz lo que creas que debes hacer, haz lo que te va a hacer feliz. No significa no te esfuerces, pero es persigue tus sueños, ¿no? Un poco lo hablaba con Carolina Jiménez, un poco el sueño Mr. Wonderful, ¿no? La vida Mr. Wonderful de puedes con todo, haz lo que quieras, ¿no? Y a lo mejor no siempre encontramos ese equilibrio. Sí, es complicado. Yo sí que de las nuevas generaciones me llevo a veces la reflexión de, oye, podemos perseguir nuestros sueños, otra cosa es que no todos vayan a salir, que es lo que hemos aprendido. ¿Con todo esto volverías a emprender? Espero hacerlo algún día, la verdad, pero sí es cierto que espero hacerlo probablemente desde una posición diferente, supongo. Por un lado, como hablábamos de finanzas personales antes, espero hacerlo con un colchón suficiente como para que no se convierta en un agobio si no va bien, como para que no sea un sufrimiento si no va bien. Y dicho esto, a ver, yo también soy un privilegiado, tuve la suerte cuando emprendí de tener una familia en la que yo no me iba a morir de hambre, no me iba a quedar sin casa, no me iba a pasar nada malo. O sea, en eso fui un enorme privilegiado, pero bueno, no se pasa bien, no se pasa bien, te quemas y cuando ves que te quedan 600 segundos en la cuenta y que no vas a tener más ingresos, pues te agobias. Es inevitable, ¿no? Entonces, sí, pero de momento he encontrado suficiente entretenimiento en formas de emprendimiento diferentes, bien sea emprendimiento dentro de una compañía o en general participar en una startup, aunque sea como empleado de otra forma. A ser posible, al final, en cierta medida, estoy viviendo un poco todas las etapas de las startups. 6.0 fue etapa muy inicial y finalmente fallida. La Blacar, de lo que podremos hablar ahora, llegué a un estadio siguiente al de 6.0, pero no muchísimo más avanzado porque todavía no era el gigante que puede ser hoy, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en Freenow estamos en una etapa más avanzada aún. Entonces, estoy intentando ver un poco todo ese recorrido y seguro que volveré a emprender. Pues, entonces, enlazamos justo con la etapa de Bla Blacar. Yo me acuerdo que te he escuchado en el podcast el día que hiciste la entrevista en París, que, bueno, lo enlazaré en las notas porque hay que escucharlo. ¿Cómo empezaste? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo te vas tú a París a hacer una entrevista? ¿Qué empiezas haciendo? ¿Y cómo fue toda esta etapa? Pues, mira, me tiré seis meses en el paro después de 6.0 porque obviamente 2013 no era el mejor momento para buscar trabajo en España y por circunstancias familiares yo nunca me había querido ir a vivir fuera. Estaban mis abuelos, mi madre, vivíamos todos cerca, etcétera, y no tenía mucho sentido para mí, ¿no? Pero llegó un momento en el que dije, oye, me tengo que buscar la vida, pero no encuentro trabajo. Y empecé a hacer entrevistas con los gigantes de Internet, con Google, Facebook, etcétera, fuera. Y estuve a punto de irme a Facebook, pero tan a punto que es que la liaron y se equivocaron con el proceso de entrevistas y al final creían que tenían dos puestos. A mí me ofrecieron hacer otro proceso de entrevistas en paralelo para otro puesto y cuando me dijeron, oye, no, te queremos para el primero, pero nos hemos dado cuenta que ya lo hemos llenado. O sea, fue así. Entonces, en paralelo a eso, pues estas cosas que pasan en la vida, una amiga mía de Teleco, que ya había estado luego haciendo consultoría y estudiando un máster en Francia, quedé con ella para tomar algo y me dijo, oye, estoy haciendo entrevistas con una empresa que se llama Blablacar. Lo mismo te interesa. Me han dado un muy buen feeling. Ella estaba en París entonces. Y digo, bueno, Blablacar lo conocía, pero no les había seguido mucho la pista, ¿no? Y resulta que tenían un puesto de marketing manager en España. Y yo, bueno, voy a aplicar. No tenía ni idea de marketing, ni idea. Lo que sí sabía, obviamente, era de negocios de internet, métricas de internet, pero de marketing ni idea. Me hicieron un proceso larguísimo que empezó con un café, con el que por entonces era el director general de España, con Vincent Rosso. Y aquello luego tuve, me perdí la cuenta, como siete entrevistas. Y ya la última entrevista fue eso. Me llevaron a París a presentar un business case, un caso de marketing. Y llegué ahí y me dijeron, oye, es que hemos cambiado un poco los horarios. ¿Te puedes ir a dar una vuelta y vuelves en un ratito? Bueno, vale. Entonces digo, ya que estoy en París, me voy a dar un paseo. Y me cayó el diluvio universal. Pero absoluto. O sea, llegué absolutamente empapado de la entrevista y por lo que fuera, salió bien la cosa. Total, que entré de responsable de marketing. En un momento en el que Blablacar, si mal no recuerdo, la última ronda que había hecho era ya de 10 millones y empezaba a ser una ronda grande. Yo fui el empleado más o menos número 100 en todo el mundo. En España creo que fui el cuarto o el quinto. Pero un equipo que se estaba formando en ese momento. Y durante aproximadamente nueve meses fui responsable de marketing. En un momento muy interesante además, porque estábamos pasando de hacer solo marketing de super performance, solo redes sociales y AdWords, a empezar a hacer muchas más cosas, incluso a dar el santo a hacer televisión y cosas así, ¿no? Porque claro, de repente has levantado fondos, tienes la capacidad de hacer estas cosas, ¿no? Y fue un máster en marketing, pero eso nueve meses después me ofrecieron ser responsable de España, todavía reportando a Vincent Rosso. Y yo creo que fue, pues otros cinco meses después, algo así, lo diré, en 2015, en marzo de 2015, Vincent me dice que se va y que me quedo yo al cargo. En un momento en el que además la empresa, nos acababan de mandar las empresas de autobuses exigiendo el cierre de la hogar en España, había una serie de salidas de personas en el equipo, con lo cual eso y acabábamos de empezar a cobrar en España el verano anterior, con lo cual básicamente teníamos parte de la comunidad un poco descontenta con que habíamos empezado a cobrar. Una demanda que estábamos saliendo en todos los medios y un equipo un poco por, no por reconstruir, pero sí por traer nuevos perfiles. Un marrón en toda regla. O sea, en el momento dices, ¿cómo voy a hacer esto, no? Pero es una experiencia, o sea, toda mi experiencia de Bla Blanca es maravillosa, pero eso en concreto fue, o sea, yo creo que lo voy a recordar toda mi vida, esos momentos, ¿no? Ese año y pico que hubo por delante de, oye, enfréntate a hacer cosas que no has hecho en tu puñetera vida, como dar entrevistas a medios, salir, de repente salir de un juzgado y tener varias cámaras y los micrófonos y estas cosas que ves en las películas. de pronto tener que hacer lobby, ir a ver a políticos y decir, oye, corremos el riesgo de que nos cierran aquí, a ver cómo vamos a resolver este tema, ¿no? En paralelo, pues vivir el crecimiento de la compañía, pasar de, yo cuando entré, seguíamos unos cuantos cientos de miles de usuarios en España y me fui hace, pues hace ahora cinco meses y éramos cinco millones de usuarios registrados en España. Es que es algo tan masivo y ya Blablacar no es como todo el mundo lo conoce. Eso y que se ha convertido en un, que es un motivo de orgullo para todos los que trabajamos ahí, en un genérico. O sea, hacer un Blablacar es compartir coche. En otros países existe la palabra, existe una palabra para compartir coche. En Francia es Copa Tu Gas, en Alemania un nombre impronunciable y aquí es Blablacar. Entonces, no sé, ha sido una etapa muy especial y muy bonita en la que ves crecer a una empresa, eso, desde haber levantado diez millones hasta ahora lleva, pues creo que lleva como quinientos acumulados, quinientos, seiscientos empleados en todo el mundo, una expansión muy rápida y algunos momentos muy mágicos en España e incluso a nivel global. Yo recuerdo cosas de estas que dices, estas pasan en las películas, Cuando levantamos en un momento dado una ronda de cien millones, yo recuerdo estar con los fundadores en la oficina que tenían en París, en la azotea, bebiendo el champán y les veías y dices, tienen que estar flipados. O sea, han montado esto y tienen que estar alucinando, ¿no? Eso, y los aprendizajes de que en esos momentos es un aprendizaje yo creo recurrente. Yo ya estaba sobre aviso, pero si sientes como la gente a tu alrededor en una empresa que va así de bien se siente invencible y como se creen que todo va bien y todo va muy bien, pero a lo mejor hay mercados de pronto que empiezan a no ir bien y en algún momento dado tuvimos que tomar alguna decisión un poco desagradable y para mucha gente era su primera experiencia laboral. entonces ver ese ajuste a la realidad, ese no te sientas invencible me pareció fundamental. ¿Y cómo gestionas esas situaciones, para que tu equipo no se sienta invencible, no acaben pensando que pueden con todo, pero tampoco frustrando la ilusión ni la energía que hay que tener? Te diré que eso yo creo que no era tan acusado en equipos locales porque al final eran equipos muy pequeñitos donde te mandan los autobuses y sois cuatro gatos aquí, éramos siete personas entonces aquí y no tienes esa sensación de ser un gigante, pero de ser una empresa que va tan disparada hacia el éxito. Creo que en los equipos centrales era diferente porque de repente son 300 personas juntas, cada semana entran 20, cosas así. Entonces en equipos locales yo creo que era más una gestión de eso, de distintas percepciones. Por un lado de la percepción de amenaza que podíamos tener de cierre, esa sí fue muy difícil de gestionar porque estás todos los días trabajando sin saber si al día siguiente te van a decir un juez que te tienen que cerrar y eso fue complicado y luego un poco al final yo creo que en empresas de este tipo la tarea de un director general muchas veces es ser la interfaz entre el equipo local y el equipo central y asegurarte de que desde el equipo central entienden las dificultades que pasa el equipo local y de que el equipo local entiende lo que se te exige desde el otro lado e intentar poner de acuerdo a esas dos partes que no siempre es fácil pero es interesante ¿y cómo te enfrentas tú? lo he dicho antes tú de repente te enfrentas a un montón de tareas que nunca habías hecho nunca habías hecho nada sumamente parecido y lo haces con buena gana y encima evidentemente con buenos resultados ¿cuál es la actitud o cómo te enfrentabas tú o cómo te enfrentabas tú a ese día a día? entiendo que es muy complicado no vivir con ansiedad tener que ir de repente a un juzgado a hablar con medios a hacer lobby que son dos situaciones como extremadamente nuevas a ver lo primero que creo es que todos tendemos a sobrevalorar un poco nuestro papel en las cosas yo creo que la cara habría ido prácticamente igual de bien conmigo sinceramente porque había un equipo enorme que hacía las cosas muy bien no solo en España cuando digo equipo enorme me refiero también internacionalmente una idea muy buena un timing perfecto y una ejecución muy buena entonces una pieza más una pieza menos no cambia tanto aparte de eso cuando te enfrentas a una situación así yo creo que solo conozco dos soluciones a eso una trabajar mucho y muy duro y es así es lo que hablábamos antes de la cultura del esfuerzo y prepararte 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 cosas como la comunicación o enfrentarte a medios etcétera salir de un juzgado cosas y tener cámaras se preparan y esa es la otra mitad es apóyate en gente que sepa y apóyate en gente que te pueda ayudar en concreto en comunicación nosotros trabajábamos con una agencia con Burson y por entonces en aquella agencia aparte del equipo que sigue ahí estaba una persona que ahora es la directora de comunicación de Blablacar que es Itziar García y que me hicieron un training de medios estupendo una simulación absoluta que yo llegué allí siempre lo cuento porque es que es una experiencia curiosa yo llegué allí a las 8 de la mañana a que me hicieran un training y según salí del ascensor me encontré una cámara enfocándome con un foco y un micrófono delante y empezaron a preguntarme cosas y te graban y luego te cuentan lo que has hecho bien lo que has hecho mal todo se prepara todo se trabaja y creo que es la única o sea es la única forma que tienes de enfrentarte a cosas así eso y que te tiene que apetecer y a mí me apetecía tenías la energía también ¿qué aprendizajes te llevas tú de la etapa de Blablacar a los tres top que pues hay muchos que son en contraste con por ejemplo 6.0 haber tenido la ocasión de conocer a los fundadores de Blablacar y entender cómo son perfectamente complementarios entre ellos como el fundador original el primero que programó la plataforma y el que tuvo la idea es un tipo muy visionario muy idealista no siempre necesariamente aterrizado pero sí con esa capacidad de ver hacia dónde van las cosas y de imaginar algo que hace 13 años era bastante loco que es que la gente vaya a compartir coches sin conocerse luego tener a un tío que entra un poquito más tarde que es el CTO que tiene la capacidad de realmente construir una plataforma que escale que escale masivamente que eso no es tan evidente como parece y luego el que es actualmente el CEO y por entonces cuando yo entré CEO que es un tío que venía de Venture Capital que sabe cómo gestionar fondos cómo gestionar métricas que necesitas alcanzar etcétera para mí eso fue fundamental quizá el otro gran aprendizaje no solo que me he llevado yo sino por el que se estudia Blablacar son dos de hecho en distintas escuelas de negocios del mundo son dos uno es la importancia de la cultura y la capacidad de generar una cultura sobre todo en una empresa que crece tan rápido en Blablacar es impecable en la gestión en la generación de los valores de la empresa es casi como un mantra que todo el mundo se sabe cuáles son los valores de la empresa eso te permite no tener casi procesos no tener casi procesos y sin embargo crecer en muchos países a la vez dándole mucha libertad a la gente porque si la gente sabe el equipo sabe cuáles son los valores que nos unen y cuáles son lo que esperamos los unos de los otros tú sabes cómo comportarte te puedes equivocar o puedes acertar o equivocarte pero direccionalmente vas a ir más o menos en la misma dirección de todo el mundo entonces la parte de la cultura que no siempre se valora en las startups porque al principio o no se valora o se hace de una forma muy superflua muchas veces y parece que la cultura es una mesa de ping pong no creo que esa parte es fundamental y el otro gran aprendizaje en un caso como el de Blablacar es la mentalidad global desde el principio y la ambición por expansión internacional rápida por ser los primeros en llegar a los mercados eso y aparte un montón de aprendizaje es de trabajar en equipos internacionales con gente de todo el mundo etcétera pero quizá desde el punto de vista sobre todo emprendedor creo que esas dos claves son fundamentales lo que comentabas al final de ese rol de los fundadores para llegar a eso quizás hay que tener un montón de madurez el ser consciente de tus limitaciones en que eres bueno y apoyarte en gente que te complemente yo creo que suele costar mucho la figura del emprendedor somos muy echados para adelante y a veces nos creemos que podemos con todo el ser capaz de reconocer oye yo llego hasta aquí esto lo hago perfecto me voy a centrar a hacer esto es fácil difícil como yo creo que es muy difícil porque en general aquellos que nos ha picado el gusanillo por emprender es porque nos gusta lanzarnos a hacer cosas porque nuestra primera reacción normalmente es voy a hacerlo no es voy a pensarlo es voy a hacerlo luego hablaremos del podcast pero es básicamente eso es oye si me ocurre algo en lugar de darle muchas vueltas voy a hacerlo entonces cuando tienes esa actitud tu primera reacción a casi todo es lo hago lo hago yo y creo que es difícil leí hace poco un libro no lo he terminado todavía pues es un poco espesito la verdad me está gustando menos de lo que esperaba de Ray Dalio que es un inversor americano y él casi de lo que más habla es de eso de la necesidad de conocer tus propias limitaciones y tener gente en la que creas en su opinión para contraponer no necesariamente tus limitaciones en cuanto yo sé hacer esto o yo sé hacer lo otro yo pienso de forma analítica tú piensas de otro tipo de manera como las podemos combinar para encontrar la solución óptima y creo que eso es muy muy difícil y además no se suele enseñar entonces por eso yo procuro repetirlo mucho esa importancia de la complementariedad porque te hace la vida mucho más fácil a día de hoy estás que estamos ahora mismo en las oficinas de FreeNow lo que era MyTaxi luego hablaremos del rebranding en qué momento se produce el cambio cuenta dudo mucho que alguien no conozca FreeNow MyTaxi de la audiencia pero cuéntanos también un poquito pues el cambio se produce por dos motivos por un lado un motivo personal mío y es que después de cinco años y medio en Blablacar compañía La Cadoro necesitaba un cambio simple y llanamente la última etapa en Blablacar además era director general de España Portugal y Alemania y eso implicaba viajes muy frecuentes entre España y Alemania estaba viajando un par de veces al mes casi una semana a Alemania casi una experiencia maravillosa pero también cansa y en cierta medida el negocio lo conocía si es cierto que justo Blablacar ha empezado a hacer otras cosas ahora lanzar otras cosas pero me apetecía un cierto cambio también por simple vocación de conocer gente nueva trabajar nuevas experiencias y en paralelo surgió la oportunidad de lo que por entonces se llamaba MyTaxi que ahora se llama FreeNow y me pareció o sea yo cuando me planteé empezar a buscar cambios me costaba encontrar algo que me motivara tanto como Blablacar idealmente no quería movilidad debo decir no me apetecía seguir en movilidad pero pero justo el momento que estaba que estaba viviendo MyTaxi con no solo el rebranding sino por dar un poco la imagen completa ¿no? MyTaxi es una aplicación líder en Europa en movilidad en taxis obviamente por su nombre pero además es que en términos de volumen es una aplicación que mira de tú a tú a Uber o otras compañías en cuanto a volúmenes en Europa en muchos mercados no en todos porque Uber está probablemente en más mercados pero muchos de ellos ¿no? Entonces llega un momento en el que MyTaxi que estaba participada por Daimler por Mercedes Daimler y Mercedes perdón Daimler y BMW deciden combinar sus esfuerzos en movilidad bajo un gran paraguas que es SureNow y hacer distintos verticales uno de ellos es FreeNow que es el vertical en el que está desde luego toda la actividad anterior de MyTaxi pero en el que poco a poco pretendemos ir integrando otros modos en algunos países ya hemos empezado con patinetes y la idea es generar una plataforma multimodal para moverte por la ciudad ¿no? Entonces eso me apetecía mucho todo ese proceso de cambio me parece muy interesante también analizar el ejercicio de transformación digital que hacen la propia Mercedes y el propio BMW de oye sabes que viene que tu mundo está cambiando que los coches se venden cada vez menos que que en un futuro X vas a tener movilidad autónoma ¿cómo te preparas para eso? Y me parece muy interesante ver cómo hacen apuestas diversificadas en distintos verticales y cómo intentan generar pues distintos verticales de un tamaño muy respetable para prepararse para ese futuro ¿no? Entonces vivir todo eso me parecía muy interesante y por eso estoy aquí Alfonso Rodríguez de Gastronomía nos preguntaba una cosa que yo creo que sirve para aclarar un poquito también Freenow si alguien tiene dudas que es ¿cuáles son las diferencias entre Freenow con un Cabify con un Uber si las hay? Depende de los mercados en el mercado español son fáciles de identificar porque Freenow es lo que era como decíamos antes MyTaxi que únicamente trabaja con taxis es una plataforma que conecta a taxistas con pasajeros que necesitan un viaje ¿no? tú utilizas la aplicación pides un taxi el taxi viene a recogerte y te lleva a donde sea ¿no? En otros mercados incluso operamos con licencias parecidas a las VTC pero la del país que corresponda ¿no? Y eso depende mucho del contexto que cada país en España no tiene sentido porque tenemos mucho margen de crecimiento con taxis y porque además el esquema regulatorio tampoco tampoco equiparado los dos modos cuando en otros países está más equiparado y para competir de hechos que necesitas tener las dos ofertas ¿no? Entonces bueno depende de los de los países pero en España en concreto por quedarse con la idea fácil unos para pedir taxis y otros para pedir VTC Juan Manuel Hermosa de Motivate nos hace una pregunta que esta seguramente es como más complicadilla que si no crees que este rebranding es un poco echar para atrás el posicionamiento de marca yo sobreentiendo algo con lo que has contado de Mercedes y BMW que esto es algo que está por encima de MyTasi pero cuéntanos un poquito Yo lo que he aprendido una de las cosas que he aprendido estos años es que las empresas son una serie de apuestas consecutivas ¿no? Vas haciendo apuestas por distintas cosas y todas tienen sus riesgos y todas tienen pues sus motivos ¿no? En el caso de un rebranding un rebranding sobre una marca como MyTasi obviamente es una decisión fuerte es una decisión que no es fácil de tomar y que se toma intentando valorar pros y contras desde luego es complicado que en seis meses o en un año incluso tengamos el mismo nivel de reconocimiento de marca que teníamos antes y lo hemos hecho sabiendo eso se ha hecho porque como hablábamos nuestra vocación es empezar a integrar otros modos en el futuro y para eso necesitas una marca que no esté restringida a un único modo ¿no? Luego puedes opinar si la marca es mejor o peor pero hay motivos para esa marca también porque como te explicaba cuando decides crear un paraguas y varios verticales coherentes entre sí necesitas un naming que sea coherente entre sí necesitas que tener free now necesitas tener share now que es la combinación de car to go y drive now que son los servicios del coche compartido necesitas tener otro que sea park now para encontrar aparcamiento hay una serie de verticales que se intenta que sean una familia de marcas ¿no? lo comenté brevemente por Twitter creo que fue con José Luis Antúnez que hablamos dos tweets sobre este tema y yo de todas formas siempre creo que las marcas son más que el nombre y las marcas son lo que hagamos con ellas si lo piensas objetivamente fríamente hay marcas no debería decir nombres pero bueno tú piensas en el nombre de Coca-Cola y como marca en sí ahora tiene un valor enorme el nombre pero probablemente cuando se inventó no es un nombre particularmente inspirador depende de lo que hagas con las marcas que se conviertan en una cosa o en otra entonces lo que a nosotros nos corresponde una vez que tienes un nombre que es coherente tanto con la estrategia que quieres tener como con las otras familias de marcas es intentar darle valores intentar darle alma y eso es lo que vamos a intentar de hablar adelante una cosa que me choca es que se vende por desconocimiento dices dos players que yo siempre históricamente he tenido en la cabeza como competencia mercedes bmw y ahora curiosamente están colaborando preparándose para el futuro ¿cómo es esto? hombre yo creo que lo que estamos viendo en el sector de la automación es muchas colaboraciones en muchos sentidos ¿no? yo no puedo ni debo probablemente opinar en exceso sobre esa colaboración porque no lo conozco a fondo la verdad pero pero sí que lo he visto en el sector en general cada vez es más colaboraciones porque tecnológicamente el paso a la movilidad autónoma te requiere muchas veces colaborar unos especializan en hacer leaders otros especializan en el software otros especializan en distintas cosas ¿no? y yo creo que en este caso tenía sentido colaborar hasta donde yo sé colaboran en una parte y por otra parte siguen teniendo cada uno sus esfuerzos individuales vale pero al menos ahí sí que hay un cambio de mentalidad ¿no? de entender quizás limitaciones y decir oye pues esto es muy nuevo para nosotros vayamos un poco a la mano no me atrevería a valorarlo excesivamente porque es que no lo conozco suficientemente a fondo quizá dentro de seis meses te lo puedo decir luego de la parte más parecía ¿no? pues estáis haciendo una transición a un modelo pues de gestión de movilidad total y aquí ahí surgen mil movidas entre ellas hay una parte colaborativa ¿cómo ves el estado de la economía colaborativa? estaba dedicado también a Paco Bautista que creo que también conoces y escriben estas artes colaborativas ¿cómo ves tú la economía colaborativa? ¿se entiende ya? ¿cuánto hay de colaborativo? no sé por empezar por el principio yo creo que el primer problema que hemos tenido en España son las traducciones empezamos a llamar economía colaborativa a lo que en Estados Unidos se llamaba sharing economy que es un paraguas mucho más amplio y a partir de ahí empezó todo el lío y desde entonces yo creo que no hemos terminado de entenderlo del todo del todo sí creo que los consumidores tienen claro que son cosas diferentes por ejemplo las plataformas de VTC con un bla bla car creo que sí que entienden que es diferente pero no tienen muy claro cuál es la etiqueta que tienen que llevar cada uno ¿no? y es normal probablemente si a mi abuelo le preguntas cuáles son las diferencias entre Facebook Twitter y Google pues el hombre dice son empresas de internet y bastante tiene entonces creo que es normal para todos ¿no? la economía colaborativa para mí es es casi voy a ampliar el espectro ¿vale? la sharing economy en general creo que ha sido una ola que tuvo un hype enorme en su momento pero que sigue sigue creciendo ¿no? lo que pasa es que se ha pasado el hype y siempre digo que pasamos del hype lo comentaba con Cristina Carrascosa que habla mucho de temas de Bitcoin y Blockchain ¿no? yo creo que pasamos del hype de la economía colaborativa al del Blockchain y en cierta medida por lo menos yo lo vivía así ¿no? lo cual que haya hype no significa necesariamente que no haya realidad detrás ¿no? la economía colaborativa ha traído muchas cosas o la sharing economy en un sentido más amplio ha traído muchas cosas que no esperábamos a unas escalas realmente increíbles ¿no? la car como ejemplo para mí paradigmático de economía colaborativa está así y luego empresas que hacen pues economía colaborativa o o sharing en economía en un sentido más amplio como puede ser Airbnb o los Uber y compañía o las economías bajo o los modelos bajo de acceso como pueden ser los Car2Go etcétera de pronto hemos encontrado una serie de soluciones que no nos imaginábamos que son enormes que nos han planteado algunos retos pero que yo creo que poco a poco empezamos a entender cómo encajar en nuestras vidas lo cual no significa que las hayamos encajado creo que estamos todavía en ese proceso de transición para encontrarles un encaje pero no sé yo a veces cuando hablo de esto siempre reflexiono que en realidad esto viene de mucho más atrás como te decía yo siempre he sido un poco friki desde pequeñito y en fondo si lo piensas esto empezó con el software libre simplemente lo que estamos haciendo es lo que empezamos a hacer con la información que fue colaborar y generar software entre varias personas generar Wikipedia generar cosas con la información que es lo más fácil de digitalizar llevárnoslo al mundo físico y empezar a digitalizar el mundo físico entonces bueno es una más de las olas que se empiezan a combinar y yo creo que economía colaborativa o ser en economía ahora se nos va a combinar con movilidad autónoma y se nos va a combinar con movilidad o con electrificación o con blockchain o sea creo que al final parte de estas curvas exponenciales que vivimos tienen que ver por la combinación de varias de ellas entonces bueno creo que que vivimos una etapa un poco más de madurez de la economía colaborativa pero queda mucho recorrido todavía para ver dónde aterriza cada cosa ¿te da la sensación de que hemos pasado justo de la parte más colaborativa inicial que a lo mejor está más pensada modelos tipo BlaBlaCard de compartición real entre personas un modelo quizás más profesionalizado más de sharing economy de donde realmente ponemos recursos a disposición de muchas personas compartimos un coche compartimos patinete pero no tiene por qué ser tanto esa parte colaborativa tan hippie quizás del principio o sea yo creo que casi distinguiría tres cosas ¿no? hay mucha gente que cree que la economía colaborativa solo es colaborativa si se hace sin empresas cosa que creo que es un error porque directamente no existiría sin una plataforma que la haga crecer y que la haga crecer y que le dé soporte y que detecte oye aquí hay un hay una falta de equilibrio entre oferta y demanda vamos a invertir aquí o vamos a hacer tal eso que es una labor invisible de las plataformas sin ella probablemente no habríamos llegado ahí nunca ¿no? luego hay una parte que es más economía colaborativa pura o más peer-to-peer de intercambio o de colaboración entre varios y luego hay una parte que puede estar más profesionalizada como tú decías si te fijas muchas de las plataformas que empezaron siendo puramente colaborativas empiezan a desarrollar otras patas de sus negocios más profesionalizadas que no tienen por qué ser necesariamente colaborativas voy a ponerte dos ejemplos si te fijas Airbnb empezó compartiendo habitaciones y luego empiezas a tener una oferta también profesionalizada de apartamentos o incluso apartamentos premium o incluso hoteles servicios adicionales hoteles en algún sitio Blablacar tiene su parte de coche compartido y recientemente se ha metido en el sector del autobús de larga distancia eso no sucede por capricho sucede porque la parte colaborativa con todo lo maravillosa que es y todas las soluciones que da sobre todo para el long tail para gente que tiene necesidades muy específicas tiene también sus limitaciones a la hora de la capacidad que tiene de responder a determinados cambios voy a explicarme problema típico de una plataforma tipo Blablacar por ejemplo que puedes tener enormes picos de demanda pero como no controlas cuántos conductores hay no tienes capacidad de dar respuesta a ellos en algunos momentos o en algunas rutas o en lo que sea eso lo puedes complementar con oferta más profesionalizada con autobuses por ejemplo para equilibrar ese marketplace y eso pasa naturalmente en todos lados pero es que no es que les haya pasado a estos es que le pasó a eBay que es el abuelo de todos estos que empezó compra-venta de cosas entre particulares y de pronto se llenó de tiendas que vendían cosas primero porque amplías tu negocio y segundo porque mejoras el equilibrio entre oferta y demanda que al final es el mantra de todos estos negocios y optimizas márgenes para algunas cosas que esto también lo ha hecho Amazon lanzo mis marcas y controlo el margen última pregunta que te quiero hacer de todo esto y quiero que entremos en Kaizen porque hay muchas cosas nos pregunta también Alfonso Rodríguez de gastronomía y fitness acerca de la noticia esto de que en Nueva York va a empezar a haber drones que hagan transporte ¿cómo ves tú esto? ¿lo ves muy lejos? ¿ciencia ficción o estamos cerca? vaya pregunta no lo tengo del todo claro porque varias cosas la primera es que creo que somos muy malos prediciendo el futuro y la tecnología en general este ejemplo no es mío este ejemplo es del fundador de Blacar precisamente pero siempre cuenta que si tú ves Blade Runner ves coches voladores ves androides replicantes vamos que no me salía la palabra ves inteligencia artificial ves un montón de cosas y luego el tío llama desde una cabina telefónica ¿sabes? que es que se nos ha dado muy mal siempre predecir el futuro y sobre todo porque a medida que lo hablaba con Esther Paniagua que es una periodista de temas de tecnología hace poco a medida que empezamos a combinar tantas tecnologías de crecimiento exponencial las posibilidades futuras o el abanico de posibilidades futuras cada vez es más amplio y es más difícil entender dónde vamos a aterrizar dicho todo eso yo quizás soy muy conservador en esto pero me cuesta imaginarme que después de o quiero pensar que después de haber vivido el colapso de las ciudades por los coches espero que no empecemos a colapsar el cielo con otras cosas o sea quiero pensar que algo habremos aprendido y que intentaremos poner algo de orden ahí creo que tiene más probabilidades de suceder un delivery con coches autónomos o con movilidad autónoma de la que sea que espero por el cielo pero eso ya es casi un deseo particular veremos veremos a ver qué nos depara el futuro entramos con Kaizen para mí primero súper recomendable yo ya lo he puesto en Twitter se lo he recomendado a varias personas para mí es como la guía de supervivencia del hombre y la mujer moderna porque cuentas muchas cosas que al menos creo que son aprendizajes y reflexiones que no nos hacen y a día de hoy nos tenemos que hacer de todas formas para explicarlo mejor ¿qué es Kaizen? ¿dónde se puede escuchar y de qué hablas en Kaizen? Debo decirlo primero que es un tema que me da mucha vergüenza porque empezó como un hobby sin más y la verdad es que está creciendo bastante Kaizen es básicamente un podcast que podría haber titulado mis obsesiones o mis mierdas y lo llamé Kaizen porque sonaba mejor pero es básicamente yo me lo he planteado como un podcast basado en aprendizaje continuo en aquellas cosas que despiertan mi curiosidad y que además creo que me ayudan a entender mejor el mundo cada día y me lo puse como una forma de deberes personales para obligarme a profundizar en determinados temas que me interesaban y son temas muy amplios pueden ser de desarrollo personal pueden ser temas de por ejemplo una cosa que a mí me gusta mucho que son modelos mentales que son pequeñas fórmulas o esquemas para entender la realidad o puede ser hablar de sesgos cognitivos o de no sé de finanzas personales al final es mi intento modesto de intentar aprender y entender el mundo un poco mejor y compartir esa experiencia con quien lo quiera escuchar te comentaba antes que como podcast creo que estoy haciendo mal todas las cosas que se deben estoy haciendo todo lo que no se debe hacer mejor dicho que es que no tiene un formato especialmente definido hay capítulos de 10 minutos y hay capítulos de hora y media o dos horas no tiene una temática excesivamente definida más allá de estos intereses y de hecho también mezclo entrevistas con personas que me parecen interesantes pero es un poco eso es un intento por obligarme a mí a profundizar en temas y aprender e intentar compartirlo con el resto pues aunque no estés haciendo las cosas que se debieran el resultado es muy bueno yo de hecho me acerqué cuando descubrí tu podcast la primera vez que lo escuché lo escuché un poco de miedo porque sí que he escuchado un mogollón de podcast de estos de autoayuda entre comillas que suenan todos muy parecidos que te dan lecciones de vida y tú para mí me gusta hacer una cosa muy bien tú dices no estoy diciendo que esto sea la verdad simplemente es lo que yo he estudiado analizado lo que yo le das vueltas a los temas te documentas muchísimo y estructuras esas documentas a mí me sirve como para resumirte un mogollón de información te lo digo para que la audiencia que pueda tener prejuicios como yo tengo con algunos temas que se acerque sin miedo porque para mí es fascinante y sobre todo que tienes una capacidad de narrativa que ya la gente que lo escuche habla muy bien jodido cuenta las historias muy bien a mí se me hace muy ameno ya te digo y no he notado nunca un falta de formato me parece que está totalmente no sé cae por su propio peso quizá lo que no se ve en muchas de las cosas que hacemos es la parte previa y me costó mucho hablar en un podcast sin parecer idiota me tiré tres meses grabando y borrando grabando y borrando grabando y borrando porque bueno de hecho Itziar a la que he mencionado antes a la responsable de comunicación de Blablacar la secuestré una tarde para que me viera a leer y me dijera que Leches estaba haciendo mal porque ella me escuchaba luego la grabación y me decía este no eres tú entonces hay mucha práctica detrás de todo agradezco las palabras y quizá por referirme a la parte de autoayuda yo no soy particularmente amigo ni de los libros de autoayuda ni de los podcasts de autoayuda siempre digo que creo que ayudan más a los autores que a los lectores pero sí creo que hay algunas de esas ideas que por lo menos son suficientemente poderosas como para ayudarte entonces yo cuando me meto en esos temas en el podcast que no sé muchos de los capítulos sí por lo menos procuro plantearlo desde el punto de vista crítico de oye esto es lo que se dice porque a mí me parece interesante y a lo mejor a ti te parece una chorrada sí hay un tema de formas que para mí es muy importante tú lo acercas desde la parte curiosa que tú lo dices a Kaizen es un podcast de tus curiosidades y no como este es el método pepito de acercamiento a la vida a mí a veces es lo que me resuena de todo lo que cuentas quiero tratar dos tres temas el resto de temas quien quiera que los escuche en Kaizen porque bueno yo al menos lo recomiendo porque es que se aprenden mogollón de cosas pero tú gracias al podcast y quizás ya de antes lo tenías tú has entrado en un modo de aprendizaje continuo que es lo que es el podcast pero cómo uno consigue entrar ahí porque yo creo que todos estamos deseando estar continuamente aprendiendo en un momento donde es imposible que si no aprendes te quedas totalmente fuera de juego en dos días o sea es así pero es muy complicado ¿cómo se entra en ese modo? Mira que yo creo que es fácil en el sentido de que creo que todos estamos aprendiendo cosas todos los días lo que pasa es que muchas veces lo hacemos sin voluntariedad o sin un diseño de lo que queremos hacer cuando hablo de diseño hablo de tener cierto control sobre cómo gastamos nuestro tiempo en qué lo empleamos en un momento dado de mi vida dije ¿por qué llevo 25 minutos haciendo scroll en Instagram? estás aprendiendo cosas porque tu cerebro está captando información pero a lo mejor es algo que a muy corto plazo te da un cierto rendimiento de sentirte bien o sentirte entretenido pero que realmente no te aporta mucho a largo plazo y tampoco pretendo pontificar con esto porque es maravilloso tirarte a ver la tele de vez en cuando o me encanta el fútbol y muchas veces estoy viendo fútbol y digo a lo mejor podía hacer algo mejor con mi tiempo pero oye me lo estoy pasando bien simplemente para mí hay una parte que es oye decidir realmente cómo quieres gastar tu tiempo y para mí lo que me ha funcionado ahí ha sido ponerme objetivos personales de oye quiero leerme X libros este año quiero me encanta el cine ver X películas y de vez en cuando comprobar si voy bien o no simplemente tampoco es obsesionarse pero es oye más o menos voy en la línea en la que quería ir y lo otro tiene más que ver con con gestionar tu propia curiosidad se dice mucho eso y yo creo que es cierto que nacemos como niños nacemos con una curiosidad infinita y no sé si es el sistema educativo o la vida adulta nos va quitando esa ilusión y yo creo que también es una parte de intentar encontrar las cosas que te apasionan y que te llamen la atención y en mi caso son fricadas de las que cuento en el podcast y en el otro a lo mejor es aprender a pintar o lo que sea pero creo que todos tenemos que tomar más el control de decir oye me gusta esto porque no lo llevo más allá y es un poco mi filosofía quizás ser más autoconscientes de lo que tanto lo que queremos como de lo que hacemos porque eso que has dicho de Instagram yo me lo he encontrado haciéndolo en Instagram me he encontrado haciendo también 10 minutos mirando a Netflix a ver qué veo y tiro para abajo y tiro para abajo y le doy vuelta y en el fondo es que no estás siendo autoconsciente de lo que quieres estás en un momento ahí es que nos lo ponen muy difícil también porque muchas de estas plataformas están diseñadas para fomentar el engagement para fomentar el uso y de hecho uno de los temas que tengo pendientes de tratar en el podcast algún día es oye técnicas que yo he visto por ahí o cosas que yo he probado para luchar contra la tecnología para mí es fundamental de hecho me fijé hace no mucho creo que fue Javi Martín precisamente que estaba con él y vi que tenía la pantalla en blanco y negro y dije uy qué raro entonces investigué y hay una funcionalidad en iPhone que te permite con tres toques ponerte la pantalla en blanco y negro y yo eso lo uso como recordatorio de ¿estás seguro de que necesitas estar mirando el móvil ahora mismo? entonces ese tipo de cosas que creo que muchas veces simplemente seguimos la corriente y no tomamos tanto las riendas de lo que queremos hacer yo creo que también hay un cambio de contexto hay una cosa curiosa que ha pasado últimamente es que Nireia al que es el autor no sé si lo conoces el autor de Hooked es un libro que explicaba pues cómo hacer los feedback loops para enganchar a la gente a estas aplicaciones el siguiente libro que está escribiendo es justamente como de tomar el control de nuestro tiempo no dejarnos influir y ser indistractable creo que se llama indistraíble y me resulta curioso porque es como un cambio de paradigma en los últimos 10 años a lo mejor hemos estado focalizados del mundo tech en enganchar a la gente y ahora empezamos a ser conscientes de que tenemos que conseguir que la gente no esté tan enganchada y que respire y vea al mundo que hay alrededor yo creo que empezamos a ser autoconscientes de eso de eso sí creo que y las cifras estarán ahí y no voy a tirar piedras encima del tejado de nadie pero creo yo cada vez conozco más gente que dice no facebook ya casi no lo uso o no sé qué casi no lo uso o no sé qué intento limitarlo o he quitado las notificaciones de mi móvil ese tipo de cosas y además lo otro que me ha llamado la atención es que normalmente la gente que me dice esa es la gente que más tiempo llevaba en tecnología o los más adeptos a la tecnología un poco los que primero vivieron la oleada y empiezan a no sé si a darse cuenta de la parte negativa tiene una parte muy positiva y vamos siempre he sido súper defensor de la tecnología como con mi trabajo y mi pasado no puede ser de otra manera pero creo que también empezamos a ser conscientes de que no todo es bueno siempre sí yo creo que era el CEO de Twitter o uno de los fundadores de Twitter que a sus hijos tampoco les dejaba utilizar el cacharro creo que es Bill Gates de hecho entre otros varios en Silicon Valley hay bastante de toda esta gente tecnoceos de startup de la leche y en su vida intentan que no haya nada de tecnología o sea que algo hay a lo mejor no hay que ser tan extremista pero por lo menos yo lo que siempre defiendo es eso tener el control de tu vida en todas las facetas hasta donde puedas porque luego la vida es incontrolable pero por lo menos que tomes las riendas del círculo de influencia que puedes tener o del área de influencia que puedes tener que tomes las riendas y que seas consciente de que oye voluntariamente quiero gastar mi tiempo viendo un partido de fútbol pues sí me apetece maravilloso pero no hacerlo por seguir la corriente hay un tema que tocas de fondo en muchos de los episodios de tu podcast con distintas formas pero al final yo al menos leo o al menos a mí me ha servido para aprender un poquito esto que es la toma de decisiones cómo mejorar nuestra toma de decisiones tú hablas de modelos mentales hablas de muchísimas cosas que al final ayudan para todo esto si hubiera que resumir oye cómo podemos tomar mejores decisiones yo sé un, dos, tres tres claves o lo que tú veas a modo de resumen ojalá lo supiera o no las que te sirvan a ti todo esto viene de un tío que ha montado una empresa y se la pegó vayamos por ahí empezamos por ahí no es cierto que es una de mis obsesiones es una de mis obsesiones tener herramientas para tomar decisiones pero precisamente porque creo que una de las formas de tomar mejores decisiones es tener un abanico amplio de herramientas con el que aproximarte a cada una de las decisiones porque cada decisión es diferente de la otra por eso hay para mí hay dos tres temas que me interesan muchísimo ahí por un lado son eso las herramientas para reconocer ante qué decisión estamos y ahí entran los modelos mentales por ejemplo por otro lado tener claros cuáles son nuestras limitaciones y ahí entra todo el tema de sesgos cognitivos nunca vas a evitar que los sesgos te afecten pero por lo menos los puedes tener en mente para intentar reconocer cuando te ha pasado sobre todo y luego ya hay temas más específicos de herramientas concretas para la toma de la decisión en sí y esos son temas en los que no he profundizado todavía en exceso en el podcast pero que a mí me interesan mucho que van desde teoría de juegos a pensamiento probabilístico a cómo pensar en probabilidades sobre las cosas que nos pueden pasar o otro tema que estaba leyendo el otro día que es una cosa muy tonta y muy complicada a la vez que es cómo evitar tomar decisiones estúpidas porque hay muchas veces efectos que nos afectan hay una cosa que se llama en español no estoy seguro es que lo he leído en inglés no sé cómo se traduce será algo así como pensamiento grupal en inglés se llama groupthink que es cómo nos afecta nuestra propia toma de decisiones cuando estamos en un grupo las propias dinámicas sociales que establecemos dentro de un grupo de oye quiero parecer más listo que el de al lado o no quiero ser el único que está en desacuerdo con las cosas afectan a la toma de decisiones del grupo entonces ese tipo de cosas al final se reflejan en una serie de circunstancias en las que puedes tomar decisiones estúpidas y por lo menos intentar evitar esas decisiones sí es curioso me suena un experimento de hace bastante tiempo que le preguntaban a una persona por una serie de respuestas y la decía bien y cuando había un grupo que estaba todo el mundo diciendo lo contrario la gente no somos capaces muchas veces de enfrentarnos a esa decisión grupal no lo recuerdo con exactitud y espero poderlo contar en el podcast algún día pero el origen de la investigación sobre el pensamiento grupal este fue a raíz de la crisis que tuvo la crisis de los misiles de Estados Unidos en la que de repente descubrieron que había una serie de misiles en Cuba misiles soviéticos apuntando a Estados Unidos y cómo gestionar esa crisis y se creó un gabinete en el que estaba Kennedy y se tomaron una serie de decisiones que eran bastante poco lógicas entonces un grupo de psicólogos se pusieron a analizar por qué se habían tomado esas decisiones pero poderlo contar algún día con detalle porque no me acuerdo estaremos pendientes ya casi de los últimos temas que quería tocar lo has tocado recientemente en el podcast con mucha profundidad que es el tema de las finanzas personales yo recomiendo has hecho creo que dos o tres episodios recomiendo los tres aparte son muy ligeros son ligeros el primero hace una intro muy entendible muy para todo el mundo con muchas cosas lógicas pero muchas cosas lógicas que luego te das cuenta que muchas veces no aplicamos pero más que entrar en finanzas personales finanzas básicas para emprendedores un poco juntando algo que ya has comentado tu experiencia como emprendedor qué cosas hay que tener en cuenta cuando vas a emprender a nivel de finanzas y cómo podemos mejorar nuestras finanzas para no acabar un proyecto de emprendimiento que pueda acabar mal y encima acabar arruinados y con muchos problemas personales por esto es un tema relativamente complicado porque se mezclan dos cosas por un lado tus propias finanzas como emprendedor o como persona tus finanzas personales y luego las propias finanzas dentro de la empresa o del proyecto que crees mi interés por las finanzas personales viene precisamente de una vivencia bastante desagradable en cuanto a decir oye me estoy quedando sin pasta también de haber tomado decisiones estúpidas y también lo cuento creo que en nuestros capítulos de que por aquel entonces me estaba quedando sin pasta y lo único que conservaba era un coche de la leche que tenía que me había comprado cuando ganaba pasta y que me resistía a desprenderme de él ¿no? ese tipo de apegos estúpidos que tenemos a veces entonces no sé yo creo que ya de por sí aplicar cierto sentido primero creo que no nos forman para aproximarnos a las finanzas personales y eso es un error enorme creo que nadie nos enseña se nos habla de ahorro y demás pero nadie nos enseña ni cómo ahorrar ni cuánto ni formas de hacerlo sin que te sea doloroso y complicado y creo que ya solo otra cosa que me obsesiona a mí es cómo encontrar el 20% de cosas que te dan el 80% del resultado y yo creo que con eso con 3-4 cosas que al final es lo que cuento en el podcast básicamente oye automatiza tu ahorro de tal manera que da igual lo que pase que todos los meses vas a ahorrar un poquito lo que sea lo que puedas intenta automatizarlo intenta generar un colchón de 6-12 meses de vida de vida que son cosas que todos hemos oído pero que en el momento en el que las aplicas tienes el 80% del objetivo conseguido otra cosa es que te quieras hacer rico o te quieras retirar eso yo no sé ojalá supiera pero no sé pero lo que sí que ha aprendido es cómo tener cierta tranquilidad financiera a partir de una serie de técnicas que son muy sencillas y que son tremendamente de sentido común y es básicamente eso es establecer un esquema en el que automatices tu ahorro y se te vaya guardando en un sitio donde lo tengas preparado y donde no tengas cuando menos pienses en ello mejor porque menos tentaciones tendrás de gastártelo es básicamente eso un poco más desgranado obviamente y creo que eso te prepara muy bien para una experiencia emprendedora en la que las cosas pueden ir mal y por lo menos sabes que tienes seis meses de colchón o doce meses de colchón después para tirarte seis meses en el paro para encontrar un nuevo trabajo para lo que sea o para recuperarte emocionalmente o descansar entonces para mí esa es la parte más importante luego si nos metemos en la parte más financiera de las empresas sobre todo de las startups la gestión de caja es tan fundamental y también nos explican tan mal cómo hacer suele ser un problema típico de la mayoría de las startups gestión de caja y gestión de inversión en la medida en la que puedas hacer gastar lo menos posible ser súper lean hasta que tengas resultados e incluso hasta que puedas facturar es que es lo mismo que en tus finanzas particulares tienes una capacidad limitada de contención del gasto en tu vida también en las empresas entonces vas a tener que facturar y cuanto antes empieces mejor y son tonterías y son súper obvias pero muchas veces nos metemos en la rueda de consumo en nuestra vida personal o de inversión en la empresa de creer oye esto tenemos que crecer tenemos que explotar hay una persona que me encanta que es el fundador de Basecamp que aparte que habla de cosas no me sale el nombre ahora mismo me saldrá luego fundador de Basecamp aparte que habla muchas cosas de libertad o flexibilidad a la hora de trabajar trabajar tienen unos horarios es una empresa enteramente remota entonces tienen permite una flexibilidad horaria absoluta de lo otro que habla es oye nosotros con Basecamp somos una empresa que nunca ha requerido inversión externa y que nunca ha tenido la ambición de hacerse un gigante simplemente ha tenido la ambición de crecer tener no sé si tiene 80 empleados tener empleados tener un negocio razonable y ya está y a veces es la importancia de lo suficiente y justo te iba a decir eso y que muchas veces es suficiente es decir nos han por un lado nos han metido pero también lo hemos querido comprar el sueño de repente hacer el gran gigante tecnológico hacer una empresa rentable que funcione bien y donde la gente esté trabajando a gusto y tú disfrutes yo creo que es un sueño bonito y parece que si eso es tu sueño es como que no estás soñando suficiente ¿por qué no? Al final somos nuestras contradicciones también porque yo justo antes he dicho que una de las cosas que he aprendido de la Ola Car era la capacidad de pensar a lo grande y pensar en ser globales y expandirse rápidamente creo que lo más difícil probablemente en esta vida saber dónde estamos y cuál es el equilibrio apropiado cuál es lo suficiente en cada circunstancia y para cada uno de los casos las situaciones personales de cada uno son distintas y lo que a lo mejor tú te gusta viajar y dices pues si a mí me gusta mucho viajar disfrutar determinados placeres de la vida pues no puedo tener una ambición de montar una empresa global porque pueden chocar o a lo mejor sí pero bueno hay que analizarlo te quedé una pregunta de Juan Carlos Fernández de Tecnogados que estuvo en tu charla también con Javier Martín y de aquí la pregunta que dice ¿estás aplicando algún OKR para medir objetivos del podcast? pues mira sinceramente no porque el podcast es uno de esos bueno alguno hay ahora entraré en ello pero es uno de esos objetivos es uno de esos proyectos personales paralelos siempre he tenido siempre me ha dado por hacer cosas en paralelo en el pasado hice una plataforma que te encontraba seguidores en Twitter y acabo teniendo mil seguidores en la cuenta de mi perro cosas así muy locas pero siempre por hobby y nunca me planteo excesivos objetivos más allá de satisfacer una curiosidad y normalmente la curiosidad esa es oye ¿soy capaz de hacer esto? entonces en el caso del podcast me lo planteé con tres vertientes por un lado me di cuenta de que gracias al trabajo sobre todo en Blablacar estaba generando una red de gente bastante interesante con la que me gustaría hablar más entonces el podcast era una buena excusa o para conocer a otros o para hablar más con ellos por otro lado de que quería dedicar más tiempo a aprender cosas y el podcast era una buena forma de obligarme a mí mismo y además dije además me había vuelto yo personalmente adicto a los podcasts porque estaba viajando mucho entre Madrid y Hamburgo entre España y Alemania y tenía mucho tiempo en los aeropuertos entonces me había escuchado todos los podcasts posibles y dije hombre un podcast es una buena es una buena opción y además aprendo cosas nuevas aprendo a hablar con un micrófono aprendo a editar audio aprendo a estructurar contenidos entonces me lo planteé así el único OKR o el único objetivo ni siquiera OKR el único objetivo que me planteé y no recuerdo la cifra era publicar X capítulos el primer año para darle suficiente recorrido he hecho creo que fueron 30 más el capítulo 0 que era la introducción 31 hasta hace unos pocos meses y ahora me he tomado una etapa de descanso y probablemente lo retome después porque me lo estoy pasando muy bien ¿cuánto tiempo le dedicas al podcast? porque claro esto suena cuando lo escuchas sobre todo los capítulos de 10-15 minutos si lo escuchas sin pensarlo puede parecer que me siento aquí con el micro y tal pero claro cuando lo escuchas con profundidad tratas tantos temas y también estructurados que digo o eres un genio que también tienes que ser un tío muy brillante pero huele a que haya una hora de horas para empezar está todo leído y lo primero que me costó mucho es leer sin que pareciera que estaba leyendo demasiado y luego sí que hay bastantes horas de preparación de escritura básicamente de preparación de los temas si es cierto que no son o sea no dedico siempre al mismo tiempo lo que procuro hacer o lo que hice en la primera temporada fue el verano anterior me pasé mucho tiempo leyendo aprendiendo y preparando temas y luego ya es más terminar de las reformas y grabarlo semana a semana lo que ahora estoy también intentando es dejar bastantes capítulos grabados de antemano para no ir agobiado todas las semanas de tener que terminarlo pero vamos al final resulta que le dedico las mañanas de los fines de semana para el disgusto de mi novia que es una santa y me soporta pues te lo agradecemos te lo agradecemos tiene que ser ya penúltima pregunta nos decía tecnología al día por Twitter ¿cómo ves el futuro a las startups fintech? esto no sé si te pilla más de soslayo pero me pilla lejísimos y mira que vi que te lo había preguntado por Twitter y le estuve dando vueltas ayer y no llegué a una respuesta muy lógica intenté abstraerme un poco y pensar cosas que hemos vivido en otros sectores creo que hay cierto riesgo de comoditización de los bancos que ya están bastante comoditizados pero incluso hasta el hecho de acabar convirtiéndose en esto a las telco no les va a gustar acabar convirtiéndose en lo mismo que es un proveedor de red que es básicamente un facilitador necesario pero que no tiene importancia por sí mismo y que se acaben construyendo un montón de servicios por encima de ellos ¿por qué creo eso? porque creo que el principal valor añadido que han tenido históricamente los bancos ha sido la generación de confianza y esto lo investigamos mucho en su día en Blablacar y esa generación de confianza la estamos empezando a no me gusta la palabra a disrumpir tecnológicamente ahora puedes generar confianza de otras maneras que no sea confiando en una gran institución cuando además la confianza en esas grandes instituciones está muy mermada en muchas situaciones entonces honestamente no sé por dónde van a ir los tiros de las fintech pero sí sospecho que el sector financiero corre riesgo de sufrir esa transformación es decir cierta comoditización de las instituciones tradicionales que se convierten en infraestructura y construcción de muchos servicios que se apoyan sobre ellas para determinadas operaciones pero que no necesariamente las necesitan me declaro incapaz de entender si bitcoin va a funcionar o no hasta cierto punto me declaro casi incapaz de entender bitcoin más o menos entiendo la tecnología que hay detrás pero debo ser muy idiota porque no termino de pillarlo y no sé si las criptomonedas son el futuro o no sí creo que sí me recuerda y ya dejo enrollarme pero me recuerda también en cierta medida al hype que vivimos hace muchos años muchos muchos años en realidad con el principio de la nube el principio de la nube el cloud computing no se sabía para qué iba a funcionar yo recuerdo que estaba en las revistas como era un friki pues leía revistas de informática y de lo que más se hablaba era de los pc tontos que eran ordenadores que llevarías a todos lados pero que no tenían nada dentro una especie de chromebooks pero como que eso iba a ser la generalización y la realidad de la nube no ha acabado en eso no ha acabado en una cosa muy diferente entonces yo sospecho que con las fintech blockchain y criptomonedas va a pasar algo parecido estamos viendo los primeros pasos algunos funcionarán pero sospecho que vamos a aterrizar con las mismas tecnologías en usos relativamente diferentes que ojalá supiera cuáles son pero no lo sé pues ya para acabar y ligado con esto y teniendo en cuenta lo curioso que eres ¿cuáles son las tecnologías que tú crees que van a marcar nuestros próximos cinco años que lleva bastante y en qué te gustaría estar metido con lo que sabes ahora dentro de cinco años? soy muy mal visionario de verdad te lo digo y además puedes fallar a mí me pasa lo mismo lo que a ti te parezca no solo es que no vaya a acertar es que me cuesta mucho decidirme que es lo más grave tecnologías me llama mucho mucho la atención el paso que estamos dando de realidad virtual a realidad aumentada me parece que que tiene mucho sentido con todos los elementos que llamamos los móviles las gafas inteligentes y creo que puede cambiar muchas muchas cosas no quiero entrar en escenarios típicos de inteligencia artificial y demás porque sí probablemente va a cambiar mucho pero bueno ya lo sabemos prefiero enfocarme más en ese tipo de tecnologías que están ahí que están ya casi aquí la realidad aumentada hombre con un iPhone ya empiezas a ver cosas bastante alucinantes y creo que que eso si lo mezclas con la parte de wearables o sea por ejemplo siempre he sido un fanboy de Apple para allá por delante pero creo que Apple tiene ahí un nicho bastante interesante en la parte de wearables más en realidad aumentada en cuanto a donde me gustaría estar no tengo ni la más remota idea y creo que eso siempre lo he dicho que siempre he sido malísimo para planificar mi carrera ha sido más perseguir el primer objeto brillante que viera pasar la primera cosa que me llamara la atención irme detrás que planificarla de momento acabo de aterrizar aquí espero que esté estar bastante tiempo porque creo que es un reto muy bonito pues nada Jaime muchísimas gracias la verdad que hemos dado hablado de muchas cosas muy como en tu podcast se nota que eres una persona con muchas inquietudes muchísimas gracias por compartir a ti espero que haya gustado seguro que sí gracias espero que hayas disfrutado de esta entrevista con Jaime Rodríguez yo tenía tantas ganas de conocerle en persona después de escuchar su podcast que para mí ha sido una gozada compartir este ratito con él desde aquí le deseo mucho ánimo para seguir currándoselo tanto en Kaizen y muchos éxitos profesionales también le doy las gracias por atenderme con tantísimo cariño y dedicarnos un buen rato de su tiempo sobre todo ahora que está arrancando nueva etapa en Free Now con las complicaciones de agenda que eso conlleva también muchísimas gracias a ti por acompañarnos hasta el final de este programa y si te ha gustado regálanos un like o una bonita review desde el reproductor de podcast que estés utilizando recuerda que tienes las notas del podcast y nuestra newsletter en nuestra página web en punto digital y también que puedes descargarte tu guía gratuita para vender más en instagram a través de la url en punto digital barra instagram acabo ya el episodio del día deseándote la mejor de las semanas como siempre y me despido con esta frase de Henry Ford que parece que se adelantaba a lo que iba a ser para el futuro la competencia de los fabricantes asiáticos de coches y en su momento decía el competidor al que debes temer es el que nunca se preocupa por ti pero está siempre mejorando su negocio y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.